11 de la mañana con 58 minutos en todo el país. Queremos decirles que la entrevista que teníamos pactada con la doctora, yo les voy a decir porque el apellido no es sencillo, Weisainburu, la doctora Rosario Weisainburu, bueno, debimos cancelarla por un compromiso que tenía la doctora, un compromiso de agenda que tenía ahora sobre el mediodía y no pudo esperar unos minutitos. Bueno, lamentablemente no podemos hacer la entrevista. Ahora lo que vamos a compartir con ustedes es el trabajo de la compañía HICMA. Se me ha dicho que es mi cuerpo tan peludo que me parezco desnudo a un simpático pompón, a una alfombra, a una pelusa, a un felpudo, a Chihuacán, el tío Cosa, o al de Zeta, Zeta Top. Se me ha dicho que me afeite todo acero, que los pelos en el cuerpo causan desaprobación. Soy así y así es como yo me quiero, porque depilarse a cero la tremenda comenzó. Me quedo así, aterciopeludo, gordito y macaludo, como el azul de Monster Hill. Soy así, un osito cariñoso, con el pecho peludoso y en forma de corazón. Y aunque sé que ser lampiño es más sexy, sé también que en el invierno soy la mejor opción. Es así, ¿quién va a querer en su cama una fría y dura rama pudiendo tenerme a mí? ¿Qué tal, González Castillo? ¿Cómo le va? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está usted? Qué contentos que estamos una vez más acá, en el Rincón Mágico. Un placer mágico. Lo veo con otros ojos, lo veo con otras ópticas. Sí. Ah, muy bien, le queda muy bien. Sí, sí, estoy viendo más verde todo. Me parece muy bien. Hay que ver todo más verde. Bueno, ¿cómo está la gente en casa? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás? Vos que estás trabajando, vos que estás ahí, que paraste la escuela. Hay al nene que está mirando. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la nena? ¿Cómo estás? Bueno, Rincón Mágico, bienvenidos una vez más. Marcelo, ¿cómo estás, Marcelo? Estamos acá con muchas ganas de hacer este juego porque es un juego... A ver, esto está en agosto. Agosto, mes del niño. Estamos todos cargados con la infancia. Estamos todos cargados con esa energía y vio que hice desaparecer un pañuelito. ¿Dónde está? En el éter, en el éter. Está acá, por acá, en el éter. ¿Éter, éter? No, no, éter, no. No, el éter, el éter, el éter es el... El éter, el éter es el éter. Ah, ok. Éter y séter. Bueno, en fin. Y etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Mirá, acá tengo unas cartas. Vamos a hacer un juego de mágica. A ver. ¿Quieres que le haga más juego de mágica? Sí, claro. Sí, quiero. Perfecto. Muy bien. Mire, vamos a mezclarlas. ¿Quieres mezclarlas? No. Perfecto. Muy bien. No, si quieres mezclarlas, puedes mezclarlas. Las quiero mezclar porque ustedes medio yo no confío mucho en sus... ¿Cómo las mezclo? Mezclarlas. Poquito. ¿Así? Perfecto. Ahí, perfecto. Y confirme, confirme, por favor, que las cartas son todas diferentes. Mira, ahí está. ¿Ven que no hay repetidas? No. ¿Cómo dir? ¿Nada? No. Perfecto. Así como usted las ha mezclado, cortamos porque si no la gente dice acá cuando el mago dice la historia, cortamos así. Justo. Cortamos en el medio. Pequi, pequi. Ya está. Muy bien. Damas y caballeros, voy a tratar de adivinar la carta que mi amigo elija de manera libre. Le voy a pedir, por favor, que corte por la mitad más o menos. ¿O cómo le decían a usted cuando era niño? ¿Cómo? ¿Cómo le decían cuando era niño? Gonzalo. Gonzalo, Gonzalo. Vamos a marcar el punto de la carta. No había mucha imaginación en la familia, ¿no? Gonzalito, Lito, una cosa que pasa. Gonci, Goncita. Gon, Gon. Gon. Ah, vio, vio. ¿Y cómo te decían a vos cuando eras niño o cuando eras niña? Anda acordándote. A mí me decían, vení para acá que te voy a matar. No, no, no. Eso también me lo decían. Por mucho tiempo pensé que me llamaba, vení para acá. Sí, sí. Pasá, pasá. Ese era el otro nombre. Pasá, pasá. En fin. Bueno, cortó por donde quiso, ¿verdad? Sí. Podía haber cortado más arriba o podía haber cortado más abajo. Sí. Pero cortó exactamente en ese punto. Este punto yo voy a sacar el mundo que usted cortó y acá voy a sacar la carta del corte. Mira, una más hubiese sido el 8 de corazones, ¿sí? Y una menos hubiese sido, ¿cuál es? El 9 de picas. Pero fue esta que está acá. Sí. Ni una más ni una menos. Ya revisó que las cartas son todas diferentes. Sí. Por lo tanto, la carta está elegida en completa libertad. Puede dar fe la cámara o, como decía el gran mago René Labán, el ojo, este, bueno, así decía René Labán. Que todo lo ve. El ojo, que todo lo ve, que nada perdona la cámara, que nada perdona. Por favor, mire cuál es la carta, fíjese. Obsérvela. ¿Se la muestra a los amigos? Podemos verla todos, no hay problema. Ahí está. El 4 de diamantes. Muy bien. Vamos a hacer un juego magia entonces con monedas. Ahora, ¿por qué? No, no, mentira, mentira. 4 de diamantes. Es que no la tengo que adivinar yo. He traído un asistente para adivinarla, que está acá adentro. Este es mi asistente. Está ahí adentro. ¿Se acuerda que cuando empezamos estábamos cantando esta canción, El Pom Pom? Es una canción que, bueno, me ha dado muchas satisfacciones a lo largo y ancho de, bueno, países como América, España, Italia. Bueno, todo el recorrido del 9, que es básicamente donde la voy cantando. Me ha dado muchas satisfacciones a esa canción. El Pom Pom, pero hice desaparecer un pañuelito, ¿no? ¿Se acuerda cuál era la carta? No importa que se cayó. Sí. Mire, está en el piso. ¿Sabe qué? Toda mi carrera está construida gracias al piso. 4 de diamantes. Recuerden en casa, 4 de diamantes. Está en el piso. No queremos agachar porque ahí dice la gente, no, ahí se agachó. Fue al sótano y en el sótano buscó. No. No, se me cayó. La caja está acá también. La caja está acá, no se ha abierto. Se va a abrir por primera vez. Por primera vez. Usted eligió libremente, porque la gente más que en casa piensa que yo le dije dónde elegir, que yo le dije qué elegir. Eligió libremente, dígaselo y nos van a tener que creer porque, bueno, esas son cosas. Elegí libremente. Eligió libremente. ¿Cómo se sintió? Con la libertad, ¿bien? Perfecto, muy bien. La libertad es buena. Muy bien. A propósito. Bueno, no quiero distrarlo. Ahora le voy a preguntar. Caja. ¿Está listo para sorprenderse? ¿Se sorprendería un poco, mediano o mucho? Eh, y medio. Y medio. Perfecto. Vamos a ver si es verdad. Recuerden. Y se desapareció en un pañuelo que tenía como un cuadradito blanco. ¿Recuerda eso? Desapareció. Está en el éter. Está acá, está por acá. Y acá tengo una mascota, una mascota capaz de atrapar el éter. Es una mascota etérea. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Está en el éter. Pero a su vez está la carta. La carta estuvo acá. Cuatro de diamantes. Puede haber sido cualquiera. Una más, una menos. Pero fue el cuatro de diamantes. Vamos a ver. ¿Charlie? Sí. ¿Estás listo? Sí. Muy bien. Dice que está listo. Vamos a ver. Aquí en el éter debe estar la carta. ¿Sí? Aquí en el éter. Y vamos a ver si la mascota la puede atrapar. ¿Está preparado? Sí. ¿Listo? ¿Usted me ayuda a cualquier cosa para atraparla? Sí. Y se va. ¡Uno! Es el redoblante, es el redoblante. Escucha el redoblante. Dos. Y... ¡Tres! ¡No! Lo agarré. Acá está el chavo. Mire, mire. Ya tiene materializado. Materializado el pañuelito que había desaparecido. Lo agarró, lo atrapó. Lo tiene ahí. Agarrado, por favor. Tironé del... Le da un poquito de miedo. No tenga miedo, no pasa nada. ¡Char! ¡Ay, ay, ay! Casi le hicimos una margada. ¡No puede ser! Por Dios. Agarre tranquilo. Agarre tranquilo. Ahí, sí. Saque, saque, saque. Eso se resiste, Charlie. Muy bien, gracias. Muy bien. Charlie, volvés a la caja. No, no, no. Sí, sí, volvés a la caja. No, no, no. Sí, volvés a la caja. Charlie, ya está. Señor, ¿hay algo extraño en ese hilo? ¿En ese pañuelo? ¿Qué hilo de ese pañuelo? Observen, observen como de la nada ha aparecido un cuadrado. El cuatro diamante, que es exactamente la carta que había caído al piso y que ahora ya la tengo acá. Cuatro diamante quedó, no me diga nada. Boqui abierto. Cierre la boca ahí. Ahí está, perfecto. Muy bien. Muchas gracias por esa ilusión. Miren cómo está. Lo dejé con los ojos bardosos. Cócheme, ¿está cantando en algún lado usted? Sí. ¿Dónde? En lugares. Bueno, aprovecha y decirle a la gente dónde está cantando. Estoy cantando en todos los lugares aquellos que me invitan a cantar. Ah, qué encantador que tú. ¿No? Encantador. Sí, soy encantador. Bueno, recuerden que pueden tener este personaje, pueden tener este personaje, pueden tener estos dos personajes en su fiesta, en su casamiento, en su recepción, en donde quieran. El dúo Pamplona, Gonza, Gatillo, Criter Antelo, el dúo Kidman, en fin. Todo nuestro staff entero para hacer de tu fiesta, de tu evento, algo diferente y algo divertido. Pueden comunicarse a los teléfonos que están apareciendo acá y demás. También recordarles que seguimos con los pedidos de la Eco Caja de Magia. La Eco Caja de Magia para que los chicos y los más peques puedan aprender a ser magos y puedan disfrutar de este arte maravilloso. Y nos vamos con esta canción, que bueno, pertenece al disco musicótico, que es un disco que yo grabé. Lo pueden buscar en Spotify, divertirse. Nos vemos, amigos. Que tengan un muy buen día, que pasen muy bien. Se retira el ricón mágico con esta canción llamada Pom Pom. Simpático Pom Pom. La 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 Pom Pom. La 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 Pom Pom. ¡ moet bien! simpático pom pom gracias a Cristian y a Gonzalo 12 de media con 9 minutos se actualizó la información de Inumet desapareció la advertencia meteorológica no hay más, mira vos no hay alerta meteorológica vigente así no más 12 del mediodía con 9 minutos hacemos una pausa muy breve y ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias!